Vamos abriendo el segundo de Economía, en el cual tendremos la participación del senador Alejandro Corrales, del director del Centro Regional de Estudios de Energía, Tomás González, del subdirector general del DNP, Daniel Gómez, del director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía. Y este panel lo moderará el director del Diario de la República, Fernando Quijano, a quien le doy a continuación la palabra. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos los asistentes a este interesantísimo evento, que obviamente no hay nada más oportuno que reflexionar sobre si Colombia, ¿cómo sería un país sin minería o un país con minería? Y obviamente en esta parte que pretendemos o tenemos el objetivo de estructurarlo en lo macroeconómico, en que el discurso de cuánto supone la minería para la economía colombiana y cuánto supondría si no aceleramos o si mantenemos las cosas como están. Esas, digamos, respuestas las debe tener Planeación Nacional, las debe auscultar FEDESARROYO y todas las entidades como partícipes en el evento. Tenemos unos panelistas de lujo, el exministro Tomás González, el senador Alejandro Corrales, que ha manejado este tema en el Senado de la República, Daniel Gómez, el subdirector de Planeación Nacional, y Luis Fernando Mejía, quien dirige FEDESARROYO. ¿Cómo es la mecánica? Muy simple. En ocho minutos cada uno de los participantes va a exponer su visión, su contexto de las cosas, y posteriormente tendremos un cruce de preguntas y un diálogo muy constructivo. Por supuesto, las personas asistentes podrán hacer sus preguntas para los panelistas. Quisiera arrancar con, obviamente, con la parte oficial, con el doctor Daniel Gómez, subdirector de Planeación, que arranque con estos ocho minutos a quienes nos dé sus puntos de vista sobre esa gran pregunta. Un país sin minería. Fernando, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de panel, a los organizadores, a todos los afiliados a la Cámara de la ANDI, a todos los participantes y oyentes. Entonces, lo primero es destacar que, indudablemente, el sector minero es un sector importante en la economía colombiana, genera recursos para el desarrollo de las regiones, genera empleo, genera regalías, impuestos, divisas. Es el principal, el segundo rubro de exportaciones. Colombia está entre las 15 economías con mayor producción carbonera, por ejemplo, y aporta 62% del PIB minero y 1.1% del PIB colombiano. Es el segundo producto de exportación, entre los cuales 70% de las exportaciones son mineras. Entonces, indudablemente, hay un rol importante a nivel subnacional. También, por supuesto, juega un rol importante en departamentos como el Cesar y la Guajira, con el carbón térmico, donde 92% son para exportación, 8% son para consumo interno. El carbón, en particular, genera 1.9 billones en regalías al año. En el primer trimestre del 2020, aportó 518 mil millones de pesos de regalías al país, generó a la economía nacional 350 mil empleos directos, 900 mil indirectos, concentrados principalmente en pequeña y mediana minería. Entonces, Colombia, indudablemente, y principalmente con el carbón, pues tiene una participación muy importante dentro del panorama minero global y dentro de la economía colombiana, pero hay que pensar en varios retos importantes. Uno es la diversificación de la canasta minera, ¿cierto? Hay muchos potenciales minerales metálicos, considerados estratégicos, y que pueden ser claves para la reactivación económica, uno, pero también para una reactivación sostenible. Y son fundamentales dentro de una estrategia de transición energética, de la cual seguramente hablaremos más en este panel. Entonces, hay un reto importante para el sector minero en términos de diversificación, también importante para el país en términos de la diversificación de su estructura exportadora. Y esto no quiere decir que el sector minero no deje de ser importante, pero va a jugar un rol importante en la medida en que logremos maximizar encadenamientos productivos con otros sectores hacia adelante, hacia atrás también, y que podamos realmente apalancar el potencial de la minería en las regiones para poder jalonar otro tipo de sectores que contribuyan a tanto la transición energética como a la diversificación minera. Hay un reto importante en términos del futuro y los temas de cambio climático y ambientales. Colombia está absolutamente comprometida con los retos globales de cambio climático. Aumentamos nuestros NDCs a 51% a 2030. Entonces, Colombia tiene unos compromisos importantes dentro del Acuerdo de París y el marco sobre clima y energía para 2030 de la Unión Europea. Y esto no choca con el aprovechamiento y con la vitalidad del sector minero durante estos años, pero sí implica la importancia de tener una estrategia prospectiva que nos permita entender hacia dónde van los diferentes minerales, la composición de esa canasta y por eso la importancia de la diversificación y también para poder incorporar dentro de las actividades del sector durante todos estos años criterios de sostenibilidad ambiental, criterios de sostenibilidad social, criterios de transformación, criterios de jalonamiento. Entonces, eventualmente habrá unos minerales para los cuales aumente la demanda global, habrá otros para los cuales disminuya la demanda global, habrá un uso de ese recurso finito que mencionábamos ahorita. Entonces, realmente desde planeación lo que hemos planteado y lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo fue una estrategia comprensiva de desarrollo del sector incorporando todo este tipo de consideraciones. Entonces, voy a profundizar en algunos de estos puntos. Primero, en la diversificación de la canasta minera. Vemos potencial importante en minerales metálicos considerados como estratégicos. Ahí están minerales como el oro, el platino, el cobre, minerales de fosfato, minerales de potasio, minerales de magnesio. Y todos estos pueden atraer inversión, pueden ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de actividades con altos estándares técnicos, ambientales y sociales. Pueden generar encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, como mencionaba, en particular con sectores de la economía nuevos como lo son la generación de fuentes no convencionales de energía renovable. Y todo esto también aporta y está alineado con nuestros compromisos internacionales en temas de cambio climático. En particular, en Colombia, hay un potencial enorme en minerales metálicos como el oro y el cobre. Hay potencial en términos de recursos por más de 50 millones de onzas y alrededor de 1.500 títulos para exploración y explotación en oro. Podríamos estar a 20, 30 produciendo alrededor de 2 millones de onzas provenientes de títulos mineros. El cobre también. Se tienen reservas de prospectos con algo más de 1.000 millones de toneladas y cerca de 600 títulos mineros para exploración. Y todo esto encuadra muy bien dentro de esta estrategia de transformación del sector y para las regiones va a ser importante. Plan Nacional de Desarrollo. Incluimos temas ambientales como fortalecimiento de criterios, de idoneidad de títulos mineros de tal forma que estén mejor calificados para el desarrollo de actividades con unos criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Se adoptó también un enfoque diferencial por tipo de minería, de minerales para regulación minera en materia ambiental. En términos de aspectos sociales, también se empatizó un nuevo modelo de relacionamiento entre el gobierno nacional y los entes territoriales basado en estos principios de coordinación y concurrencia nación-territorio. Ahí se buscaba fortalecer estos enfoques para aumentar participación ciudadana, garantizar transparencia, información, todo este tipo de aspectos, incluidos también estos temas de la diversificación productiva, fomentando el seguimiento de nuevos negocios minero-energéticos enfocados en estos minerales estratégicos. Se hizo también, por supuesto, toda la reforma al sistema general de regalías el año pasado, que tiene unas implicaciones importantes y tiene unas apuestas importantes en términos del uso de regalías también para objetivos de ciencia, tecnología e innovación, para objetivos también ambientales. y también reforma, por supuesto, la asignación de estas bolsas con unas bolsas importantes a nivel regional y con unos roles importantes para las agendas departamentales de competitividad, para las comisiones regionales de competitividad, que también van a poder mejorar el apalancamiento de estos recursos para poder implementar estas agendas regionales de competitividad, que van a ser críticas también en el desarrollo de esta diversificación económica y de la canasta exportadora. Finalmente, creo que la última gran apuesta del gobierno en términos de la participación del sector minero en la economía colombiana y en la reactivación se dio con el COMPES 2040-23, que es la política de reactivación del gobierno. En ese COMPES se materializa y avanza en algunas de las líneas estratégicas del plan, en particular con esta visión de usar el sector, de que el sector maximice los encadenamientos productivos en regiones con vocación extractiva de minerales y hemos trabajado con Tomás González precisamente en este tema el año pasado y este año seguiremos profundizando junto con el Ministerio y la ANM en estas estrategias, pero en el COMPES de reactivación ya se dan unas apuestas importantes para implementar estrategias para el desarrollo, consolidación del conocimiento geoscientífico, la diversificación de exploración y explotación de recursos mineroenergéticos, la implementación de estrategias para hacer más eficientes los procesos de consulta previa para proyectos, el diseño e implementación de estrategias de relacionamiento alrededor de los territorios, entonces el COMPES reactivación, el sector minería es por supuesto un sector fundamental que tiene que incorporar estas visiones y tiene que afrontar también estos retos prospectivos de entender hacia dónde va toda la canasta minera y así poder continuar aprovechándola para el desarrollo social y económico del país en general y de las regiones en particular. Muchas gracias, Fernando. Gracias, doctor Daniel. Le pido al doctor, al senador Alejandro Corrales si nos acompaña con su presentación, con sus ocho minutos para luego debatir sobre lo expuesto. Gracias, senador. Sí, bueno, muchas gracias, un saludo a todos los participantes, un saludo al doctor Bruce McMaster, a nuestros compañeros de panel, doctor Tomás González, Daniel Gómez, Fernando Mejía, a todos los asistentes al evento y a los afiliados de Andes, yo quiero agradecerles por el espacio, quisiera saber si podemos proyectar la presentación y arrancaría por decir que la pregunta de qué pasaría en Colombia si no hubiera minería pues es una pregunta con una respuesta muy fácil y es que no sería viable como no es viable en ningún país en el mundo porque la minería está íntimamente ligada con el desarrollo de la sociedad durante toda la historia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, rápidamente una presentación, soy senador de la Comisión Quinta y ahí se tratan temas medioambientales, agropecuarios y mineral energético siguiente, por eso la importancia de este tema para mí y arrancaríamos por decir que quienes nos están observando por celular, tablet, computadores no podrían entonces tener ningún tipo de comunicación porque todos los minerales que se necesitan para construcción de estos mecanismos de comunicación vienen de la minería y es importante decir que la ONU tiene estimado que la urbanización por ejemplo va a demandar más de 90.000 misiones de toneladas en el 2050 cuando en el 2010 demandó 40.000 nada más que en el litio vamos a tener un aumento de más de 950% de consumo en el 2050 y que en los próximos 25 años vamos a necesitar el mismo cobre que utilizamos en los últimos 5.000 años esto muestra la importancia de la minería para el país y para la sociedad hay que relacionarla con el sector agropecuario porque ¿qué pasaría si no hubiera minería en Colombia? pues no habría seguridad alimentaria así de fácil el tema de trabajo en el sector minero agrícola es muy importante pero también las herramientas maquinarias fertilizantes e insumos acá hay que recordar que el cloruro de potasio viene en la mina que los sulfatos vienen en la mina que las cales dolomitas vienen en la mina todas las enmiendas que el alimento de los animales tiene calcio potasio sodio azufre que viene de minas que tenemos que tener minería para esto y en la transición energética es muy importante saber que la construcción de una turbina ólica por ejemplo necesita más de casi 5 toneladas de cobre 350 toneladas de acero y 1200 de concreto todo esto es minería que instalar un megavatio de capacidad solar solar energía solar necesita más de 45 toneladas de cobre y que se necesita oro y acero para los conductores solares para la comunicación por internet siguiente por favor esto todos son datos que nos muestran la importancia de la minería pero no todos son datos técnicos y datos científicos acá hay unos económicos muy claros mira la importancia de la minería para el país 20 billones anuales el 2% del PIB el 20% de la inversión directa extranjera directa perdón esto muestra lo que significaría el no tener minería el sistema general de regalías recibe cerca de 5 billones de pesos anuales y el total de las exportaciones tiene un 27% representado en este sector siguiente por favor cuando uno va a ver el empleo y se hace la pregunta de qué pasaría si no hubiera minería pues uno tiene que arrancar por decir que cerca de 1.300.000 colombianos quedarían sin empleo y esto es muy pero muy importante decirlo porque hay sectores agropecuarios como el café o la caña panelera que generan empleos más o menos similares a lo que genera la minería en Colombia o sea la respuesta de qué pasaría si no tuvieran minería es generaríamos un desempleo impresionantemente alto en un país como el nuestro que tiene una relación directa del desarrollo económico con el desarrollo de la minería siguiente por favor y esto tiene que ver con el efecto multiplicador que el sector minero tiene en la economía por cada peso que se genera en este sector minero hay 2.44 pesos adicionales en otros sectores que se redistribuyen de la forma en que esta diapositiva lo muestra el más importante del transporte con el 33% pero energía comercio construcción servicios industrias son los otros subsectores en donde se redistribuyen esos 2.44 pesos y esto es un efecto multiplicador bastante importante siguiente el desarrollo lo ha calculado y tiene muy claro lo que impacta en cada uno de ellos y la importancia que tiene para la economía general y acá hay que mirar el encadenamiento que tiene hacia adelante o sea aquí en proveo perdón hacia atrás los proveedores de la minería que mueven cerca de 25.500 millones de dólares y un 7.7% del PIB ahí están todos los servicios que están encadenando hacia atrás y si miramos la siguiente diapositiva por favor vamos a ver el encadenamiento hacia adelante en donde la minería provee o vende ya servicios o productos finales y esto mueve cerca de 20.000 en la siguiente diapositiva por favor 20.800 millones de dólares y un 6.1% del PIB estos son datos del DANE que muestra la importancia que tiene siguiente por favor en la reactivación económica los proyectos de Uriticá mineros quebradona gramalote marmatos otro norte tiene una importancia grandísima 33 proyectos mineral energéticos que van a generar 36 millones de pesos en inversión y más de 50.000 empleos hay 9 de esos 33 que son de minería y acá lo que tenemos que ver es que la reactivación está íntimamente ligada al desarrollo de la minería en Colombia siguiente y en la clasificación pues aquí hay que ver que cerca del 98% de la minería está entre mediana y pequeña escala esto muestra la importancia de esa pequeña minería que es muy pero muy importante para el país sobre todo en el sector de empleo siguiente por favor acá quiero destacar algunos logros que hemos venido teniendo y que son importantes para el sector eliminar el requisito de la apertura del certificado bancario para tener RUCOM se logró con la resolución 05 de este año el piso mínimo de seguridad social que es muy importante para los mineros que hoy son informales y que pueden acceder ya hoy a una seguridad social mientras sea la formalización completa el aplazamiento de un proyecto de un proyecto 055 tema de licencias ambientales en fases de exploración y lo que hemos empezado a hacer en participar contando de la Colombia la importancia de la minería para el país siguiente por favor pero quiero también poner unas alarmas y decir que que me preocupa mucho lo que la ley segunda hace con la con la minería y con otros sectores porque aquí hay una ausencia de consensos en los criterios para el manejo de la reserva forestal en Colombia es una ley obsoleta más de 60 años una ley que trunca el desarrollo del país no solamente en el sector minero de infraestructura de turismo de construcción de muchos sectores y yo creo que nos toca empezar a solicitar claramente que se legisle que se modifique esta ley segunda que es una gran amenaza para el sector minero y para otros sectores siguiente por favor y esto lo digo porque hay además de eso algunos retos que quiero dejar planteados sobre la mesa la ley de páramos que atenta directamente sobre la actividad minera y no es que yo esté pidiendo hacer minería en páramos pero sí creo que hay que dejarlo muy claro y simplemente en los páramos no se hace minería donde no se puede hacer no se hace pero no podemos dejar que los límites lleguen hasta las playas de Colombia hay que ser claros y la actividad minera es fundamental para el desarrollo del país y tenemos que defenderla en la formalización tenemos que pasar esa barrera formalizar legalizarlos bancarizarlos entrar rápidamente ese 80% del oro que tenemos por fuera de la economía formal y tenerlo como una de las potencialidades en el sector económico nacional la formalización de la minería hay un gran reto y es mirar que va a pasar con el acuerdo yo me opongo a que se firme se ratifique porque tiene algunos lineamientos que van en contra del desarrollo minero y de cualquier proyecto minero energético que tengamos en el país y creo que ahora sí ya llegó el momento de cada vez que veamos la necesidad de realizar control político a cualquier entidad que esté en contra del desarrollo minero del país yo finalizaría la siguiente diapositiva en aras de no pasar del tiempo que nos dieron diciendo que la respuesta a esa gran pregunta que nos hicimos en este foro de qué pasaría si no hubiera minería es que no habría país no habría sociedad y no habría desarrollo yo creo que nosotros tenemos que ser claros diciendo que aquí hay que defender el sector minero que no podemos ser inferiores al reto y que desde el Congreso de la República estaremos atentos para hacer lo que tengamos que hacer para defender este importante sector muchas gracias muchas gracias senador invito al doctor Tomás González exministro de minas y quien dirige el centro regional de estudios energéticos para que nos presente su punto de vista muchas gracias Fernando un saludo muy especial a usted a la ANDI y a la ACM por organizar este foro y a mis compañeros de panel yo tengo unas unas láminas entonces las quiero presentar muy rápidamente entonces ahí si me confirma por favor Fernando si se está viendo perfecto doctor González listo muchas gracias entonces son unas pocas láminas porque yo quiero poner mi posición frente a este tema muy en blanco y negro yo creo que esta discusión entre minería en ninguna parte o minería en cualquier parte no le sirve al país y no avanza mucho no avanza mucho los retos que tenemos por delante que son muchos y muy sensibles y mi punto central aquí es que yo estoy convencido que la transición energética es el principal reto que tiene la minería en Colombia y en ese orden de ideas déjenme explicarles rápidamente qué quiero decir con esto obviamente el carbón que es el mineral que más peso tiene en el PIB minero energético y que es casi todo el PIB minero el carbón enfrenta un problema estructural muy grande si ustedes ven aquí estos bueno quizá debería decir primero que como se ha dicho aquí en este foro más del 90% del carbón que producimos se exporta esto no quiere decir que el problema sea solo para el carbón que se exporta sino que también hay que tener en cuenta lo que le sucede al carbón del interior y miren lo que ocurre aquí son predicciones de la Agencia Internacional de Energía de lo que debería pasar con el carbón el carbón es la línea morada y el carbón vemos tres cosas en esta gráfica la primera es que el pico de la demanda de carbón aparentemente ya pasó fue en 2013 más o menos ese pico de la demanda de carbón lo segundo es que con las políticas que han dicho todos los países que han anunciado compromisos en la transición energética en la lucha contra el cambio climático deberíamos seguir si se cumplieran esas políticas la línea morada sólida y esa línea nos llevaría a 2040 más o menos como entre un 8 y 10% de caída en la demanda de carbón pero si aplicamos las políticas que ha estimado la agencia internacional de energía necesitamos para ser carbono neutral para perdón para detener el calentamiento global y mantenerlo bajo de 1.5 grados que es lo que han estado publicitando discutiendo más recientemente uno ve que la demanda de carbón debería caer más o menos a la tercera parte luego el carbón ciertamente y nuestro carbón exportador tiene un reto muy grande por delante la otra cosa que vemos aquí esta gráfica que también es de la agencia internacional de energía muestra las diferentes regiones del mundo y cómo tiene que cambiar su demanda de los diferentes energéticos el azul clarito es el carbón y uno mira que en todas las regiones sobre todo los que han sido nuestros principales clientes tradicionales la unión europea estados unidos e inclusive china en la siguiente década todos todos van a reducir su consumo de carbón excepto dos india y el sureste de asia es decir nuestro carbón exportador va a tener que irse concentrando hacia allá y va a tener que encontrar la manera de hacer y mantenerse competitivo allá y por esas dificultades por esas dificultades unidos a las bajas de precios que hemos visto todas las noticias de las compañías diciendo esto está muy difícil por lo cual PRODECO dijo quiero entregar mis títulos de carbón esto no fue que la autoridad tomara alguna decisión que no le conveniera porque se han conveniado porque se han producido problemas entrar los títulos porque ya el carbón no es capaz de aguantar los problemas que aguantaba antes como los bajos precios como los problemas operativos como los bloqueos este tipo de cosas ya no ya no funciona y el gran problema con esta crisis del carbón es que los problemas los aportes son muy significativos no me voy a atener en esto porque ya lo han dicho en el panel anterior y mis compañeros de este panel lo importante que puede ser el carbón simplemente habría habría énfasis en el último en la última en el último bullet de esta de esta lámina y es que si uno mira los presupuestos de inversión del departamento de la Guajera y del departamento del César que son de donde sale el carbón exportable las regalías directas que reciben por esta actividad son suficientes para financiar dos de cada tres pesos de inversión y esa es la razón por la cual hay tanta preocupación a nivel de gobierno y a nivel departamental por estas noticias porque están viendo si esto efectivamente se materializa ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para financiar nuestro presupuesto de inversión? ¿qué vamos a hacer con toda la actividad económica? las compras el empleo las familias que dependen de este mineral pero el carbón del interior el carbón que se consume aquí en Colombia también tiene problemas y estos problemas van o se derivan de que Colombia también se ha metido en la transición energética como le corresponde y como debe ser pero con las metas de carbono neutralidad que se han anunciado tan fuertes por parte del gobierno cuando uno empieza a mirar las sendas y lo que podría pasar pues se encuentra que hay problemas en esta gráfica hay mucha información solo voy a anotar dos puntos construimos unos escenarios de transición que van desde el conflictivo donde el conflicto no nos permite ni crecer mucho ni hacer una transición ni tener metas ambientales ambiciosas hasta el otro lado que es una transición mucho más ambiciosa donde la economía logramos que crezca donde hay acuerdos sociales y donde se tienen metas ambiciosas en lo climático o sea crecemos y mucha ambición climática aquí lo contrario estos son escenarios intermedios y los colores de las barras son cuántos combustibles cuánto combustible se necesita en cada momento y fíjense fíjense que las barras cafés que son el carbón el carbón se empieza a apretar y prácticamente desaparece en varios de los escenarios aquí hay marginalmente en los escenarios de transición más ambiciosa el carbón desaparece y sólo en las transiciones menos ambiciosas o en los crecimientos económicos menos fuertes no hay carbón simplemente perdón hay carbón en los otros no esto que quiere decir que la industria que es el principal consumidor más la generación de energía eléctrica que es el otro gran consumidor del carbón del interior van a tener que reestructurar de manera muy muy agresiva su producción de carbón con la consecuencia de que el carbón que aquí son unos gráficos que hicimos de empleo e ingresos teniendo en cuenta que el carbón en general tiene unos ingresos que pueden ser del doble de los del sector rural y empleos comparables que son empleos además de calidad no sólo porque sean bien pagos sino porque las prestaciones que tienen la duración del contrato el tipo de contrato las contribuciones bueno etcétera etcétera ese empleo de calidad entonces si esa transición no la hacemos adecuadamente vamos a destruir empleo rural de calidad aquí en Colombia en zonas geográficas donde el carbón es la 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 vena económica de de eso pero el carbón no se acaba todavía que es la otra cosa que quería decir después de todas estas discusiones todavía tenemos reservas aquí vemos Colombia está en el top 10 de reservas del mundo tenemos reservas de carbón para más de 55 años entonces tenemos que pensar cómo mientras todavía tenemos mercado podemos sacar toda esa riqueza que hay en el subsuelo todas esas regalías todos esos impuestos para combatir la pobreza en el suelo y el y tenemos que pensar en una transición y tenemos que pensar cómo hacemos esto viable para no dejar a la guajira para no dejar al cesar para no dejar a los departamentos del interior sin esas regalías que necesitan para hacer todo su gasto social y en ese sentido hay que pensar distinto y hay que ser mucho más creativos y más tolerantes en lo que necesitemos y el último punto Fernando es que y amigos del panel es que es que como lo mencionó como lo mencionó Daniel Gómez que creo que es un punto central estas son proyecciones que hicimos de lo que puede ser la producción de oro hacia adelante hay otros minerales hay otros minerales que en la medida que el carbón se vaya contrayendo pues tienen que tomar la batuta y el oro es uno de esos pero no es el único el senador lo decía ahora aquí vemos que el oro podría multiplicarse siete veces la producción industrial en los próximos diez años si se sacan los proyectos más importantes sin incluir la colosa y podríamos estar hablando de contribuciones muy muy significativas de más de tres o cuatro billones de pesos en la década de unos seis o siete proyectos industriales y ahí tenemos que pensar no sólo por la transición energética como le decía el senador Corrales sino porque necesitamos generar toda la actividad y los elementos asociados a esta producción de manera que transición energética es el reto Colombia más que puede vivir o no se mira necesita adecuarse a ese reto y empezar a pensar cómo acomoda cómo se acomoda con estos elementos gracias ex ministro este debate y este tema y la pregunta que nos convoca y que nos hace gravitarla Andy muy interesante porque se hacerle bullying a la minería es muy fácil hacerle bullying al sector carbonero es muy fácil y siempre acuden estas conversaciones un cliché que es el que no precisamente la edad de piedra se acabó porque se acabó la piedra eso lo he escuchado en diferentes lugares por estos días cuando se nos referimos al carbón más adelante abordaremos todos estos puntos de vista para ver cómo enriquecemos la discusión doctor Luis Fernando Mejía es director de planeación director de FEDESARROYO por favor su presentación muchas gracias Fernando un saludo muy especial para usted para el ex ministro Tomás González para el senador Alejandro Corrales a subdirector de planeación nacional Daniel Gómez también y por supuesto para Bruce McMaster y todo el equipo de la ANDI y de la agencia nacional de minería por esta invitación yo voy a hacer una presentación abriendo un poquito el contexto económico de lo que ha venido pasando luego entrar en detalle al sector minero y luego contestar muy puntualmente la pregunta de bueno qué pasaría si el país no tuviera minería entonces voy a compartir con ustedes esta presentación entonces como les decía voy a primero arrancar rápidamente con un contexto de lo que ha venido pasando en materia económica simplemente para poner las cifras sobre la mesa ya sabemos lo que ha sido la enorme contracción de la actividad productiva que tuvimos el año pasado una contracción del 6.8% la peor en 100 años de historia económica del país de todas maneras pareciera que tocamos fondo en el segundo trimestre del año cuando tuvimos una contracción del 15.8% y paulatinamente la economía colombiana aunque menos rápido de lo que todos quisiéramos ha tenido una recuperación frente a esos mínimos históricos que observamos con la llegada de la pandemia en los meses de abril y mayo que ha venido pasando con los sectores económicos especialmente a lo largo de los últimos dos años pues realmente la noticia del 2020 fue muy mala de nuevo una contracción del 6.8% e infortunadamente muchos sectores tuvieron contracciones en dos dígitos especialmente un sector muy importante para la actividad económica que es el sector de la construcción que tuvo una contracción del menos 27.7% realmente una cosa extraordinariamente profunda y también infortunadamente el sector minero tuvo una contracción cercana al 15.7% ya vamos a ver las cifras aquí hay que recordar que en las cifras de cuentas nacionales se le llama sector minero al sector minero energético se incluye también por supuesto el petróleo ya vamos a ver adelante un poquito la desagregación cómo fue ese comportamiento al interior del sector de extracción de minería y petróleo entonces primero el tema del empleo infortunadamente sabemos que cuando hay crisis económicas por supuesto esto genera una crisis también en materia de empleo recordemos que a mediados del año pasado tuvimos tasas de desempleo del 21% afortunadamente la recuperación paulatina de la economía también generó una caída rápida de esa tasa de desempleo frente a esos máximos del 21% observados y el año pasado cerramos con tasas cercanas al 14.4% esto todo en términos de tasas desestacionalizadas que eliminan los efectos calendarios la tasa de desempleo del año pasado fue el 16.1% en promedio simple un aumento importante frente al año inmediatamente anterior 2019 cuando tuvimos una tasa de desempleo del 10.5% sin embargo destaco de nuevo el ritmo de recuperación en el mes de abril habíamos tenido cerca de 5.4 millones de empleos perdidos este fue el peor mes en materia económica en materia también por supuesto de destrucción de empleo pero de nuevo paulatinamente en la medida en que se fue recuperando la actividad económica la movilidad se relajaron las restricciones a la actividad pues se recuperaron una gran cantidad de empleos y al mes de enero estamos con un millón de empleos perdidos frente a las mismas cifras del año anterior es decir hemos recuperado más de 4.3 millones de empleos de los que se habían perdido eso es una muy buena noticia y en la medida en que continúa el ritmo de recuperación económica este año seguramente vamos a ver mejores cifras en materia del mercado laboral ahora sí entrando ya al zoom de lo que es el sector minero como les contaba primero hay que entender que en el sector minero que les estaba mostrando realmente está incluido también el petróleo entonces aquí les estoy presentando esta gráfica que muestra el sector minero sin petróleo para ver qué ha venido pasando en los últimos 15 años en términos de la participación lo primero que ustedes ven a mano izquierda es la participación del sector minero sin petróleo dentro del sector que en cuentas nacionales se llama extracción de minas y canteras esa participación ha fluctuado estaba alrededor en promedio cercano al 30% tuvo un pico muy importante en el 2016 del 46% 45.6 y el año pasado cerró con una cifra 37.8 que ha sido una de las cifras más altas en los últimos 15 años lo cual es una buena noticia la participación del sector minero en el PIB de nuevo no considerando el petróleo fue cercana al 1,6% el año pasado hay un reto muy importante porque infortunadamente el sector ha venido perdiendo participación en promedio más o menos ha estado alrededor del 2% pero eso también abre oportunidades muy importantes desde el punto de vista de lo que es el desarrollo productivo el crecimiento económico hacia adelante en donde el sector minero consideramos puede ser uno de los sectores en clave para apuntalar esa diversificación productiva y ese crecimiento económico ustedes ven aquí las barritas cada una habla de la extracción de carbón la extracción de minerales metalíferos y otro tipo de actividades en donde vemos también de nuevo oportunidades muy grandes de diversificación hacia adelante en términos de el PIB cómo fue el crecimiento ya no la participación sino el crecimiento recordemos les había mostrado que el sector de minas y canteras se contrajo 15.7% en promedio el año pasado realmente las dos fuentes fundamentales que explican esta contracción de la actividad productiva fueron por supuesto el petróleo que tuvo unas contracciones muy grandes ya sabemos todos la caída del precio los problemas desde el punto de vista de la demanda mundial y todo lo que esto generó en materia por supuesto de producción y también el carbón que infortunadamente no tuvo un buen año sin embargo es destacable que por ejemplo la extracción de minerales metalíferos tuvo crecimientos positivos durante prácticamente todo el año eso es muy importante porque jugó un rol contracíclico y a pesar de que la participación es pequeña y por ende no pudo mitigar este crecimiento negativo de menos 15.7% esto vuelve a mostrar la importancia hacia adelante que podría tener el sector minero en la medida en que se amplíe esa base productiva esa diversificación en la explotación de diferentes minerales que podría ser tremendamente útil en periodos de crisis y también por supuesto contribuir positivamente durante las fases de expansión económica aquí estamos viendo por supuesto otro tema importante que son las exportaciones las exportaciones sufrieron una caída muy grande el año pasado los minerales metalíferos contribuyeron de manera muy pequeñita a esa contracción realmente lo grande tiene que ver con la caída de las exportaciones de petróleo y las de carbón que tuvieron caídas sustanciales ahora bien uno pensando ya para este año seguramente la demanda mundial que está en ritmo de recuperación los precios del petróleo que se han venido recuperando sustancialmente y seguramente los precios de carbón que ya tocaron fondo implicarían recuperaciones importantes especialmente a lo largo de lo que resta de este año y otro reto muy importante tiene que ver con los flujos de inversión extranjera directa al sector que por supuesto el año 2020 tuvieron una caída sustancial pero que de nuevo si uno piensa desde el punto de vista del desarrollo de las oportunidades pues estamos hablando eventualmente de cifras cercanas a los 7.000 8.000 millones de dólares que podrían ingresar para ayudar a financiar nuestras cuentas externas y esto realmente es un aporte muy fundamental y esencial en materia entonces de perspectiva nosotros estimamos que este año la economía colombiana se va a expandir a una tasa de alrededor del 4.8% el próximo año 2022 un 3.7 el sector minero ustedes ven aquí que no estamos esperando algo muy grande pero aquí de nuevo estamos incluyendo otra vez el sector petrolero 1.3% este año y 2.3% pero déjenme les muestro que estamos viendo para el sector minero excluyendo petróleo el año pasado el sector minero excluyendo petróleo se contrajo una tasa cercana al 26% este año nosotros esperamos un ritmo de recuperación muy importante cercano al 13% que sería la cifra más alta de crecimiento en prácticamente los últimos 15 años de historia económica del sector esto habla de nuevo de las oportunidades tan importantes e interesantes que tenemos en materia de crecimiento económico vía el sector minero cierro entonces con un mensaje muy importante ya para redondear Fernando la pregunta inicial de este panel entonces ¿qué perdería el país en el caso de no tener nuestro sector minero? bueno ustedes vieron que la participación del sector minero excluyendo petróleo en la economía nacional está cercana al 2% del PIB en promedio un año difícil 2020 pero en el promedio ha sido alrededor del 2% bueno si Colombia no tiene el sector minero aportando valor agregado aportando crecimiento económico pues estaríamos hablando de unas pérdidas anuales de 20 billones de pesos que realmente son sustanciales estamos hablando de unas cifras de órdenes de magnitud que son irreemplazables en el corto plazo además como lo mencionaba el senador Corrales que mostraba los estudios que hemos hecho nosotros en materia de encadenamientos productivos la eliminación de esos 20 billones anuales de valor agregado del sector minero implicaría una pérdida cercana a los 44 billones de pesos de todos los encadenamientos productivos que genera el sector minero en el resto de la economía esto incluye el sector de comercio servicios construcción y eso implica unas pérdidas muy grandes también implicaría la pérdida de 2.5 billones de pesos de regalías que no son fáciles de sustituir en el corto plazo y de cerca de 50.000 empleos directos e indirectos muchos de ellos formales y como lo mostraba el ex ministro Tomás González además con niveles de remuneración que están muy por encima de otras actividades del sector económico de nuestro país así que el país perdería muchísimo en materia de economía en materia de empleo en materia de regalías y por supuesto en materia fiscal de no contar con un sector minero que ha sido fundamental para el crecimiento económico y que además como lo mencionaba durante mi presentación es esencial desde el punto de vista de diversificación productiva las oportunidades por ejemplo que tiene el país en materia de desarrollar la explotación del oro la explotación del cobre van a ser fundamentales también en esta teoría que nos traía el ministro González sobre la transición energética ahí tiene el país enormes capacidades y enormes oportunidades de crecimiento y de generación de empleo muchas gracias Fernando gracias doctor Mejía digamos cerrando esta primera parte del panel nos queda poco menos de media hora para que vetamos algunas ideas yo creería que a manera de conclusión escuchándolos y tomando nota el sector minero pues obviamente es fundamental es de perogrullo decirlo fundamental para la economía siendo generosos aporta un poco más cerca del 2% del PIB con tendencia a la baja el aporte fiscal también claramente es irreemplazable no me queda muy claro es como la minería per se quitándole los hidrocarburos y los más energéticos qué papel vaya a jugar en la reactivación económica en esta obviamente en este crecimiento previsto del 4,8% no se ve muy claro cuál es el papel que va a jugar el sector minero en particular queda como como digamos en el ambiente que el gobierno y de pronto ProColombia el Ministerio de Comercio no ha jugado un papel importante en abrirle nuevos mercados a estos commodities seguimos dependiendo de venderle un poco de carbón a Turquía que en China se están abriendo nuevas carboníferas pero no hay un mercado con China y mucho menos con los países que todavía están demandando este producto y lo otro es que claramente hablar de una reforma tributaria en este momento y en la situación que está el sector carbonífero pues un impuesto al carbón sería absolutamente lesivo sobre estos puntos de vista a manera de conclusiones tempranas quisiera gravitar gravitar esta discusión invitando a los panelistas que sentamos la cámara para verles la proactividad en la sección y yo no sé me parece doctor Mejía exministro Tomás que retomando un comentario anterior hacerle bullying al carbón es muy fácil porque por eso es un producto minero un producto con unas complicaciones digamos ambientales pero también es que ya no tiene mercado obviamente representa mucho del producto interno bruto del Cesar de la Guajira un poco del Magdalena de Colombia todavía es importante pero es un producto zombie es un producto que ya no lo quieren en los mercados internacionales ¿por qué aferrarnos al carbón? por ejemplo doctor Tomás mire se toca muchos puntos Fernando yo quisiera hacer una mención sobre el tema de transición energética es que en el tema de transición energética Colombia tiene que defender su propia agenda y nuestra agenda es que por supuesto tenemos que contribuir con la lucha contra el calentamiento global pero nosotros tenemos una pobreza que tenemos que resolver nosotros nosotros tenemos una desigualdad que la tenemos que resolver nosotros y nosotros tenemos que tener el crecimiento de la calidad suficiente para poder resolver no solo los problemas ambientales sino los problemas socioeconómicos y además tenemos una crisis fiscal gigantesca entonces cuando uno pone todos esos elementos sobre la mesa y tiene claridad de que nadie va a resolver los problemas por nosotros sino nosotros mismos es cuando tiene que pensar parar y pensar y decir bueno queremos coger a patadas al petróleo y al carbón queremos mira para mí fue muy revelador las declaraciones del gobernador del Cesar y su enorme preocupación después de que le había tenido una posición digamos crítica independiente frente a los temas de carbón al darse cuenta lo que está pasando mire que las abuelas que eran tan sabias nos decían nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo creo que eso es lo que nos está pasando con estos campanazos de alerta nos están diciendo o somos inteligentes para raspar la olla si me permite esa expresión al máximo posible porque es que si uno quiere el gasto y si a uno no le gustan los impuestos le tiene que gustar el petróleo y el carbón porque si no no lo puede financiar entonces este es el momento de cumplir con nuestros compromisos ambientales pero sacar lo que podemos sacar mientras están las ventanas de oportunidad abiertas ir haciendo esas reconversiones productivas ir financiando el gasto y no enloquecernos ni con la transición energética ni con los otros aspectos alrededor del debate nuestra agenda es ambiental social y económica y la tenemos que defender nosotros y eso implica que no podemos desaprovechar los recursos que tenemos ahí Doctor Mejía ¿es el carbón un producto zombie que existe ahí pero está muerto? ¿no se ha dado cuenta? Oye Fernando pero déjeme le contesto antes de esa pregunta tan precisa y puntual déjeme le hago un comentario frente a su pregunta del rol contracíclico del sector minero usted decía no se ve muy claro el rol porque en nuestro pronóstico que tenemos del 4-8% para este 2020 el sector minero realmente no tiene un aporte grande y estamos hablando de 1-3 de crecimiento pero no se le olvide otra vez Doctor Fernando que cuando hablamos del sector minero en cuentas nacionales estamos hablando de minería y petróleo cuando usted hace el zoom en el aporte que hace el sector minero en nuestros cálculos de pronóstico para este 2020 nosotros estimamos que el sector minero va a tener un crecimiento del 12.9% o sea que si tiene un rol importante en materia contracíclica va a jugarlo en este 2021 perdón en 2021 en materia de recuperación obviamente no impacta tanto en el sector minero energético porque el petróleo digamos es realmente la torta más grande del sector pero si juega un rol y eso vuelve a mi punto que dice durante la presentación durante la presentación y es que las oportunidades de diversificación del sector minero a través de la explotación de otro tipo de minerales complementarios como el cobre como el oro pueden ser fundamentales precisamente para que en este tipo de crisis cuando tengamos caídas de la actividad productiva no tengamos también a la par una digamos un arrastre de toda la actividad minero energética solamente por el tema del petróleo del carbón entonces ahí viene un punto que es muy importante ahora sobre el tema del carbón pues mire ya el ex ministro Tomás González lo mostró y es que infortunadamente parece que las perspectivas desde el punto de vista de demanda no son favorables ahora eso no es inmediato eso es muy importante tenerlo en cuenta las transiciones toman tiempo esto no va a hacer que la demanda del carbón va a llegar a cero a la vuelta de dos, tres, cinco años esto va a tomar tiempo entonces el país tiene que prepararse para eso indudablemente para pensar cómo hacer una transición energética cómo diversificar esa explotación en otros recursos minerales pero no hay que pensar que el carbón va a dejar de ser un producto un commodity demandado en el corto ni siquiera en el mediano plazo a nivel mundial entonces no es un producto zombie claramente las perspectivas de nuevo no son favorables pero las transiciones energéticas y de demanda mundial del carbón van a tomar incluso tal vez al menos décadas entonces lo que tenemos que continuar nosotros es fortaleciendo nuestra institucionalidad no solamente en la parte digamos a nivel local el buen uso de los recursos de regalías fortaleciendo nuestra institucionalidad ambiental por supuesto eso es muy importante para la legitimidad que tiene la actividad minera pero creo yo firmemente que de nuevo no es un producto zombie es un producto con retos importantes de transición pero que le continuará aportando de manera muy positiva al crecimiento y a las regalías a este país doctor daniel retomando los puntos de vista del doctor mejía qué papel juega digamos todo lo que hemos discutido y escuchándolos en esta ponencia en la reelaboración o la reconducción del plan nacional de desarrollo en lo que tiene que ver con la minería doctor daniel gracias no yo concuerdo yo gracias yo concuerdo con mucho de lo que ha dicho tomás y luis fernando creo que que los objetivos del plan nacional de desarrollo siguen absolutamente vigentes y ese esa reflexión la hicimos el año pasado en particular con toda la emergencia del covid nos preguntaron varias veces si tocaba replantearse el plan nacional de desarrollo y lo que vimos fue que no que realmente había elementos muy importantes para responder a la emergencia del covid a partir de la aceleración de unas apuestas del plan el pacto por los recursos mineros energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades que está en el plan sigue siendo vigente y lo hemos desarrollado y lo seguimos desarrollando con el sector y en particular con nuevas políticas que desarrollan esa visión del plan la estrategia de reactivación incluye el sector minero como uno de los sectores fundamentales dentro de esta reactivación también tenemos marchando pues una misión de internacionalización que también emitirá unas recomendaciones muy en línea con su comentario de cómo usar más el mercado internacional para palancar oportunidades para todos estos minerales no solo carbón ahorita puedo comentar sobre el carbón pero en términos de reactivación claramente el sector es un es un pilar fundamental dentro de esta estrategia de reactivación en particular también yo quiero yo quiero empatizar que acá hemos tocado mucho el tema el tema macro tanto Tomás como Luis Fernando mencionaron pues que sin estos recursos no se puede financiar una cantidad de gastos que ahora que ahora tenemos pero yo creo que sí hay que hay que destacar la importancia de tener unas estrategias de transición sobre todo para regiones cierto entonces no podemos esperar que haya que llegue el fin de ciertos productos en el Cesar y la Guajira sin tener una estrategia para una transición justa como la que está liderando el Ministerio de Minas y Energía con colaboración de todo el gobierno en estas regiones y yo creo que el primer piloto es de la estrategia para la transición justa en el Cesar junto con apuestas como el Pacto Territorial Cesar la Guajira que busca precisamente desarrollar otras oportunidades que pueden estar vinculadas precisamente con encadenamientos al sector carbón tradicional del carbón pues es fundamental entonces creo que hay muchas oportunidades de generación de riqueza aún a diversificación de la canasta minera con muchas otras oportunidades y también a nivel de país tenemos el reto de la diversificación de las exportaciones pero entonces yo creo que hay muchas apuestas interesantes dentro de la estrategia de país con Tomás y con Manuel Mayhuasca trabajamos en un estudio de estructuración de un plan estratégico de encadenamientos productivos en áreas con actividades extractivas este estudio que trabajó con tres títulos mineros de explotación de carbón térmico en Pai Paitunja y con la compañía eléctrica de Sochagota es un gran ejemplo de la forma en que yo creo que hay que pensar en cómo generar valor y apalancar realmente el desarrollo productivo de las regiones a partir de estas riquezas que todavía existen pero creo que hay que ser realistas en términos de la necesidad de esa transición y en ese sentido con el ministerio también estamos trabajando en una política de transición energética que captura mucho de lo que hemos dicho hay que aprovechar esa riqueza que todavía existe hay que aprovechar mercados internacionales pero tenemos que tener una visión prospectiva acorde y coordinada con nuestros compromisos internacionales en temas de medio ambiente para generar esta transición que es inminente entonces ahí también destacar que dentro de nuestra política de desarrollo productivo identificamos también unas herramientas importantes para poder generar esta diversificación a partir de esas riquezas locales y en ese sentido también toda la reforma del sistema general de regalías también tiene esa visión con la destinación de 20% de los recursos para proyectos de CTI para competitividad priorizados en los territorios la bolsa regional con esa visión de proyectos de impacto regional también es una forma adicional de usar esa riqueza para generar otras fuentes de crecimiento de generación de empleo y pues tener una una visión que permita lograr esas transiciones ordenadas sobre todo en los territorios que son más dependientes de unos productos que van a tener una caída estructural global en su demanda como nos mostraba Tomás gracias doctor Daniel a mí me no sé si el senador Alejandro está todavía con nosotros bueno pero el punto de vista es que han llegado nos han llegado muchos estudios que se han venido realizando a manera de hoja de ruta de lo que tiene que hacer el sector minero una estrategia de minería verde de desarrollo regenerativo y volvemos a caer en el mismo punto que caemos siempre en términos de formulación de políticas públicas y es armar comisiones armar misiones armar comités de expertos yo creo que hay suficiente digamos estudios podríamos llenar varios anaqueles de estudios que se han hecho sobre la minería pero en este tiempo digamos de este casi poco más de un año que le queda a este gobierno seguramente el futuro de la minería va a gravitar en las nuevas propuestas de candidatos al congreso a la presidencia uno cómo hacer y se me ocurría ahora escuchándolos hablar cómo hacer que todo el sector minero juegue un papel juegue se perciba ante la sociedad colombiana ante la opinión pública como hoy juega por ejemplo las cementeras las cementeras nadie discute su papel en la construcción las cementeras nadie discute en su formación digamos de trabajo en su papel en ciertas regiones las cementeras incluso muchas veces no son tomadas como minera cómo transformar cómo transformar esa percepción que se tiene de la minería y que se arrope en que es un sector que verdaderamente forma la economía y que es fundamental para la economía brevemente quisiera conocer la opinión del senador Alejandro del doctor Tomás por supuesto del doctor Mejía senador doctor Fernando usted toca un punto que es fundamental y es que nosotros tenemos un estigma sobre la minería y tenemos que arrancar por ahí en Colombia es necesario que la minería se vuelva un tema del ama de casa del mototaxista un tema del comerciante un tema del agricultor porque cuando usted habla de minería todo el mundo dice es una explotación en un río se llevan las imágenes horrorosas que han mostrado de minería no legal no formal ilícita a veces pero si usted empieza con un programa de divulgación de comunicación a mostrar que lo que tiene alrededor de la cocina del ama de casa es minería a mostrarle a los jóvenes que esa tablet o que ese celular con el que se comunican y se mantienen en Instagram o en Facebook es minería si usted le muestra al mototaxista el impacto que tiene la minería no solamente sobre los combustibles sino sobre la fabricación de las partes de su moto de los costos que tiene para ver una vida buena o una vida mala y usted empieza a hacer conciencia en cada uno de los colombianos de la importancia de la minería cada uno de ellos va a valorar cada uno de nosotros va a valorar un poquito más este sector los agricultores por ejemplo pensaban erradamente que era un tema que no tenía que ver con ellos los agricultores están en el suelo y la minería generalmente en el subsuelo cuando usted les muestra que gran parte de sus costos de producción 15% en este caso está en la fertilización y que esa fertilización tiene que ver directamente con la minería y que una gran parte las herramientas los utensilios que se utilizan que puede ser el 5% de los costos de producción provienen de la minería usted les hace ver lo importante y lo dramático que es un cambio en ese sector minero entonces yo sí creo que tenemos una responsabilidad desde todos los sectores el legislativo el ejecutivo sobre todo tiene este año que sigue para mostrar la importancia de la minería en Colombia y sobre todo para que el ciudadano a pie entienda que tiene que ser una parte de apoyo que tiene que rodear al sector minero apoyarlo defenderlo porque acá tenemos que garantizar que se realice minería responsable sostenible y que económicamente nos genere la garantía de que en adelante los sectores como el agropecuario el turismo y otros nos pueden dar empleo cuando este sector minero no lo dé tanto en algún momento Dios no lo quiera doctor Luis Fernando bueno pues en parte como lo que decía el senador Alejandro Corrales esto requiere mucho de comunicación de poder decir de manera transparente cuáles son los impactos del sector minero en la economía como lo acabamos de hacer en este panel y qué pasaría si no existiera el sector minero eso es una cosa muy importante que hay que continuar enfatizando porque a veces se plantean falsos dilemas muy sencillos muy efectistas como el tema por ejemplo de minería o agua que no tienen ningún tipo de realidad económica o social hay ejemplos no solamente en Colombia sino a nivel mundial de países que han logrado fortalecer su sector minero y desarrollar el país y contribuir al crecimiento económico y a las finanzas estatales ejemplo Canadá por ejemplo un país con una enorme potencialidad minera que además tiene unas políticas ambientales muy sólidas y es hoy en día uno de los grandes centros de producción minera en el país entonces comunicación el otro componente doctor Fernando tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad eso parte por supuesto fundamental de lo que es la construcción de confianza la construcción de confianza de que las explotaciones mineras se pueden hacer bien se pueden hacer cumpliendo con todos los estándares ambientales y se pueden hacer también por supuesto de la mano de las comunidades sin problemas sociales contribuyendo al desarrollo y eso se puede hacer también de nuevo fortaleciendo la institucionalidad así que comunicación instituciones los ejemplos saltan a la vista no solamente en Colombia sino a nivel internacional de cómo no solamente es posible sino también es necesario tener al sector minero como uno de los que apuntalan el crecimiento y el desarrollo económico en el país doctor Tomás yo no sé usted que estuvo en la cartera de minas y que ha tenido que trabajar de frente de estos temas el tema de la percepción social de estos asuntos es crucial para cualquier proyecto y claramente es un obstáculo o como se quiera llamar o una amenaza para las operaciones de las grandes empresas mineras que operan en Colombia yo veo que se habla mucho de transición energética en si tenemos que pasar digamos del petróleo del carbón pasando por el gas para terminar en unos renovables pero no hablamos de transición de la percepción social de la minería es decir como que al tema no se había trabajado aquí estoy viendo cantidades de comentarios de los asistentes al foro de minería de la ANDI donde dicen bueno el tema de los páramos el tema de los distritos mineros es decir hay una gran preocupación porque están estigmatizados están satanizados como desde los formadores de políticas públicas doctor Tomás usted que estuvo en esa cartera se puede empezar como a cambiar esa percepción pues mire yo creo que esa es una gran pregunta es una de las preguntas más difíciles de contestar porque tiene que ver con la naturaleza humana y la gente como percibe y entiende las cosas pero mire lo que decía Luis Fernando Mejía ahora ese dilema de oro o agua por ejemplo ese es un dilema o minería o agua o minería es un dilema que solo le sirve a la gente que está buscando hacer política con la minería eso no le sirve al país porque es que la respuesta es minería y agua no minería agua ese dilema no existe pero es un dilema que suena bien y que le plantea a la gente que hay una disyuntiva y que claramente hay un lado en el que uno se tiene que parar para estar en el lado correcto de la discusión y eso eso es eso es muy difícil de combatir yo creo que uno que uno que uno puede hacer yo creo que y fíjese que su analogía a los zombies es muy buena no sé si usted es aficionado a los zombies y a las películas de zombies o eso pero fíjese que yo lo veo en mi casa con mi hijo pequeño mi hijo pequeño está fascinado con los zombies se está preparando para el apocalipsis zombie pero se ha empezado a dar cuenta que los zombies no existen y eso ha sido muy triste para él porque es que es más fácil tener un enemigo al cual echarle toda la culpa pero pues como los zombies no existen y eso lo empato con su pregunta porque la ciencia nos muestra que los zombies no existen y la ciencia nos tiene que sacar un poco de este lío y de qué manera con las cifras reales de lo que está pasando por supuesto pero además para que nos muestre y qué bueno aquí sería que el gobierno si me permiten hacer esta sugerencia qué bueno aquí sería que el gobierno le diga a la ciudadanía mire señores nosotros podemos cumplir con nuestras metas ambientales explotando carbón o sea hay una manera en que el carbón puede aportar todos sus beneficios sin que eso implique que se van a transgredir las metas ambientales y la gente puede estar tranquila de que las dos cosas se pueden es más chévere tener el apocalipsis zombie pero se pueden hacer las dos cosas y se pueden hacer de buena manera mire termino con esto Brigitte Baptiste lo decía de manera muy elocuente decía Colombia no está en el ojo del huracán porque produzca un poco de carbón no lo utilice para su industria para generar energía Colombia está en el ojo del huracán es porque deforesta porque no protege su biodiversidad ahí tienen que estar los esfuerzos más fuertes para poder avanzar en lo ambiental abriéndole un campo a lo energético a lo minero para que pueda hacer su transición de una manera con menores costos sociales muy importante vamos llegando ya estamos llegando ya al momento de cierre del panel y a mí se me ocurren varias cosas digamos como moralejas y teniendo unos panelistas del nivel de las personas que nos acompañaron esta mañana del nivel de las personas que están chateando en digamos en el sitio del foro y es una cosa se ha hablado mucho y quisiera retomar en algo que mencioné en la anterior pregunta se ha hablado mucho de la transición energética digamos de los sectores cómo tienen que ir ocupando puestos en esta necesaria transición pero no se ha hablado de la transición en la percepción que se tiene y lo hablaba el senador ahora decía un celular tiene cantidades de componentes minerales una casa tiene una cantidad de componentes cementeros todos el sector del agro tiene una cantidad de componentes mineros como en esa transición realmente se retoman ideas de una estrategia de minería verde de desarrollo regenerativo tal como lo propone Exim de Medellín donde se sensibilice más del gran sector que es del gran aporte ojalá sea más del 2% del producto interno bruto y que realmente es como que no desarrollemos un corazoncito como el que tenemos hacia los cafeteros o el que tenemos a los floricultores pero yo sí creo que es una cuestión de frenar el bullying contra un sector y más bien verle las bondades y obviamente que no podemos es una economía que claramente no puede vivir de espaldas a la minería muchas gracias doctor Tomás muchas gracias doctor Daniel senador muchas gracias por supuesto doctor Luis Fernando como siempre muchas gracias muy bien a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos amables buen día muchas gracias a Fernando Quijano el director del diario La República por esta moderación asimismo pues a todos los participantes por sus intervenciones de esta manera damos finalizado el módulo de economía de la República